Quisiera ser el reloj y despertarte en las mañanas Quisiera ser el sueño de tu dulce madrugada Quisiera ser tu sombra y caminar siempre contigo Quisiera ser tu ángel, protegerte del peligro Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama Quisiera nena linda que este amor por ti nunca, nunca se acabara Quisiera ser pintor, pintarte en mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci, que no seas mi Mona Lisa Quisiera ser el chiste que a ti siempre te derrisa Quisiera ser ladrón, robarme tu corazón Quisiera ser la marca de tu ropa favorita Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario En un viaje al espacio que viví en una revista Y así suena Romeo Beltrán Puro Latin Power Music Quisiera ser el centro de atención en tus reuniones Que estés en VIP cantando mis canciones Quisiera estar al lado de mi Dios y protegerte Quisiera estar contigo y llegar hasta la muerte Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama Quisiera nena linda que este amor por ti nunca, nunca se acabara Quisiera ser pintor, pintarte en mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci, que no seas mi Mona Lisa Quisiera ser el chiste que a ti siempre te derrisa Quisiera ser ladrón, robarme tu corazón Quisiera ser la marca de tu ropa favorita Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario En un viaje al espacio que viví en una revista Quisiera ser la marca de tu amor